Tío, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no miras? Juntando cáscaras. ¿Pero para qué? Ah, pues es que me voy a hacer unas truzas. ¿Truzas? Sí, no puedo escuchar el dicho de que la cáscara guarda el palo. Ah, me voy a juntar las cáscaras para hacerme unas truzas. ¿Eh? Pues sí, pues hazme unas truzas para guardar el palo. ¡Ay, mi hija! ¡Qué valoro!